¿No pueden simplemente dejarme en paz? Quiero estar subiendo videos, quiero estar despertando el canal, pero el asunto de copyright todavía sigue molestándome. ¿Cuándo va a parar esto? Yo quiero despertar el canal, de hecho. Quiero subir contenido que sea de lucro, Roblox, por ejemplo, como estoy haciendo recién, pero tendría que estar silenciando toda la música y eso sería aburrido. Quiero que esté con la música de fondo, pero por favor, pueden dejarse con la música de copyright. YouTube es para todos, ¿no entienden? Puede ser esto diferente cuando esté subiendo algún contenido de Nintendo. Quiero que sea seguro, quiero que sea para todos, no para solo los niños. No somos de Conejo Tricks. Danos una oportunidad que sea buena, por Dios.